Mañana estamos en la autopista que lleva desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre hacia el centro de la ciudad. Acabamos de llegar hace exactamente 20 minutos y nos encontramos ya con este primer indicio claro de las tensiones que se viven. Aquí hubo un corte de gente que debió replegarse ante la decisión del accionar de las Fuerzas Armadas, del Ejército, el que tiene la orden de desbloquear toda ruta, toda autovía que conecte con el aeropuerto. Aquí hubo gases lacrimógenos y se vive una situación de enorme tensión. Con un camión de tierra los manifestantes intentaron bloquear la avenida, la policía y las Fuerzas Armadas, el Ejército, actuaron, dispararon gases lacrimógenos e inmediatamente la gente se dispersó. Están removiendo este montículo de tierra que como ustedes ven es el elemento con el cual quisieron e intentaron bloquear definitivamente los manifestantes que no son aquí indígenas, sino que son manifestantes urbanos en el paso de los vehículos. Como ustedes ven allí en las terrazas hay gente que está además filmando esto y que por supuesto ha formado parte de la manifestación. La situación de tensión es enorme que se está viviendo aquí. Estamos transmitiendo nosotros desde la calle en este momento de crisis política máxima, en este día además de marchas que ha afectado absolutamente la vida de Quito y de Ecuador. El tema de los gases lacrimógenos es tremendo, acaban de empezar a tirar piedras en algún momento. Así que estamos trabajando con la precaución para huarecernos, porque indiscutiblemente la gente ha tomado posiciones. Allí están viniendo un grupo de personas como ustedes ven y vamos a ver si vienen, si aquí se acercan para enfrentar a los efectivos de las fuerzas terrestres que aquí están, le pido a Ricardo Zambrani y vamos a mostrarlo. Están aquí absolutamente firmes y con la decisión de que nadie pase para interrumpir la autopista que lleva desde el aeropuerto al centro de la ciudad. La gente se ha dispersado. Acá habría unas 200 personas aproximadamente. Algunos han quedado allá, como ustedes lo ven, tratando de ver si retoman posiciones o no. Y otros están en las terrazas siguiendo con mucha atención y tensión en este momento. Están llegando más efectivos de las fuerzas de seguridad. En este camión que están viendo, están bajando. Estas eran fuerzas de seguridad que venían desde el aeropuerto. El aeropuerto está absolutamente custodiado porque es una zona estratégica, no solamente de comunicación, sino también de plantas de energía eléctrica. Y por supuesto, como hubo este intento de tomarlas, algunas de ellas, inclusive en el interior del país, allí se tomaron plantas de producción de agua. Una de las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Lenín Moreno, que está en Guayaquil, es que las Fuerzas Armadas protejan todos los lugares estratégicos de comunicaciones, de energía, de abastecimiento de gas y de agua aquí en la ciudad de Quito. Los negocios están cerrando, estaban abiertos. Los negocios ven, todas las presiones bajan, ¿no es cierto? Hoy no es feriado, acá hoy es un día que coincide con lo que se llama la independencia de Guayaquil, pero el feriado se pasó para el 11. Y los negocios están cerrando y la gente aquí está viendo cómo sale del lugar rápidamente. Aquí hay un comerciante que está cerrando. ¡Gracias!